Desde Euskal Herria Bildu damos la bienvenida al reconocimiento del Estado palestino, fruto de la presión y el trabajo asociativo de la sociedad civil durante mucho tiempo, diría desde hace décadas. Una decisión positiva que viene a saldar una deuda histórica con el pueblo palestino y debe ser a la vez un punto de inflexión para frenar de una vez por todas el genocidio que Israel está cometiendo. Son ya más de 36.000 las personas asesinadas por el Estado de Israel. Este fin de semana han arremetido contra el campo de refugiados de Rafá en dos ocasiones, provocando varios incendios y matando más de 45 personas. El reconocimiento del Estado palestino no puede quedarse en una declaración política, en un mero gesto. Debe dar pie a más pasos que sirvan para pararle los pies a quien se siente impune, con contundencia y valentía, no con tibieza ni medias tintas. El gobierno español puede y debe hacer más. También la Unión Europea y los estados que la componen. La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. Por eso son tan importantes las elecciones del 9 de junio. Es el momento de tomar todas las medidas necesarias y redoblar la presión contra el Estado de Israel para que cesen los ataques inaceptables contra la población palestina. Para que cese el genocidio contra la población palestina. El pueblo vasco estuvo, está y estará con las ansias de libertad del pueblo palestino. Gubeti, Palestina Arequín.